Un verano en Algovia Mierda, corre, va muy despacio ¿Qué? ¿Es verdad? ¿Qué tal estoy? Guapa, como antes Incluso mejor Sé sincero, estoy muy nerviosa Estás fantástica Son preciosos Por una vez has acertado Mierda, la policía ¿Vas demasiado rápido? Llegaremos tarde, seguro Lo sé, iba muy rápido Los papeles, por favor Tranquilo, hombre Le puede pasar a cualquiera ¡Madre mía! ¡Si es Verben Leitner! ¿Cómo te va? ¿Te acuerdas de mí? ¿Lesi? Sí, claro No sabía que te habías hecho policía Bueno, es que hace mucho que no vienes Sí, es verdad ¿Sabes? Me he casado con Franzel Y tengo dos hijos ¿Con Franzel Biblia, el que nos traía locas a todas? Sí, ese ¡Qué bien! Disculpen, llevamos prisa Quizá podríamos dejar la conversación Escucha, a mi compañero le gustaría hacerse una foto contigo Pero no se atreve a pedírtelo Siempre la he admirado Y ahora aún más Contenta de volver a casa Es una visita corta Pensaba que te quedabas más tiempo No, no Qué pena Oye, una preguntita ¿Tenéis algo que hacer? Dijiste que no habría mucha gente ¿Te gusta? ¿No es un poco exagerado? Solo para ti Seguramente le suena el nombre de Berbel Leibner Gracias a ella conocemos y admiramos el alpinismo extremo Como una emocionante mezcla entre arte y dura escalada Tengo conmigo A los padres de Berbel Leibner Irene y Jans Menuda sorpresa le han preparado entre todos a Berbel Su hija Berbel Un momento esto, tengo que leerlo porque no hay quien se lo aprenda Ha realizado 17 primeros ascensos a acantilados considerados imposibles entre Alaska y Tierra del Fuego Sí, menuda deportista Aquí Todos nos quedamos en shock cuando supimos del terrible accidente que sufrió en Patagonia, por desgracia Pero ahora, tras seis meses de rehabilitación en Suiza, ha vuelto a casa ¡Berbel! Hola, papá Te alegro de que hayas vuelto ¡Oh, mamá! ¡Mi Berbel! Ropa deportiva funcional Forbeck Ha sido idea de York Hemos intentado... No pasa nada Solo quiere lo mejor para mí Bienvenida, Berbel Gracias Hola, Berbel ¿Preparada? Sí Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Berbel, no sé en calidad de qué debo darte la bienvenida Si como presidente de la... Asociación de Trajes Tradicionales Jefe del Servicio de Salvamento de Montaña O como jefe y dirigente del Cuerpo de Bomberos O... O como nuevo alcalde Ya veremos, ya veremos También has sido siempre el cartero Te doy la bienvenida simplemente como tu cuñado En nombre de mamá Papá Y de tu hermana Moni, mi mujer Gracias a todos por haber venido Llevabas mucho tiempo viajando por el mundo ¿Cómo te sientes al volver a casa? Hace un rato se lo comentaba a Jorg Me siento como si jugase al parchís Me comen cuando estaba a punto de llegar a la meta Pero me habéis sorprendido por completo Ya sé... Que yo antes no era tan shiach como decimos en Algovia Espero volver a colgarme de una pared Pero hasta entonces preferiría no ver cosas como esta Gracias Y ahora la orquesta de los bomberos ¡Quieto! ¡Quédate ahí! ¡Para! ¡Mi preciosa estantería! ¡Oh! Ni una tontería más ¿Qué va a pasar con él? Lo llevaremos al juzgado Tiene una citación ¿Por la tienda? No, Berbel, es por otra cosa Pero luego nos ocuparemos de vuestra tienda Mete las piernas, venga Certificado, primer puesto Berbel Leitner Berbel Leitner, nuestra estrella de la escalada A Berbel le encantan los retos Sí, el fotógrafo también lo ha dicho Vale, sí, mejor solo una media hora Al chico le va a salir caro lo que ha hecho Le voy a cantar las 40 a su padre ¿Quién se ocupa de eso? Esperemos que tenga un seguro de responsabilidad civil No Hola ¿Qué están haciendo aquí? Esto es privado Solo quería contrastar con Berbel Un par de informaciones sobre su accidente No recuerdo nada Creía que se lo había dejado claro a la cadena Nada de preguntas sobre el accidente Pero no querrá que surjan ciertos rumores Dicen que... No nos interesan los rumores Bueno, gracias Márchense Hasta luego De acuerdo, vale Bueno, que les aproveche la comida Y cúrese pronto No estoy enferma ¿Entonces? Lesionada No tengo que curarme, solo esperar Ajá ¿Qué es lo que tiene? Clínicamente se llama lesión incompleta Los nervios raquídeos, como estos hilillos de queso Eso parece interesante ¿Podríamos grabar solo esa explicación, por favor? Adelante, graba Bueno En la caída me lesioné dos vértebras dorsales Y al mismo tiempo los nervios se enredaron Como los hilos del ques spetzel Los nervios no funcionan bien Y estoy paralítica de cintura para abajo Pero como los nervios no se rompieron Como el queso ahora Podría volver a andar Cuando los nervios quieran Se recuperarán Y volverán a funcionar Y van a querer Para eso entreno Bendice el Señor Y bendice estos alimentos Que podamos tomar Amén ¿Por qué nos miras así? ¿Aún bendecís la mesa? Llevas 16 años fuera de casa Hasta ahora bendecir la mesa No estaba prohibido Charles Buen provecho Buen provecho Buen provecho Con gota Que precisamente pidieras mi ques spetzel Como bienvenida De niña los odiaba Ya lo sé Siempre Mamá Hacías los peores Que ese spetzel de algobia Con diferencia Pero son el sabor de mi infancia Que he cumplido tan perverso Lo que es perverso Es otra cosa Esta foto tuya Verbe Es medio desnuda Anunciando la marca de rapa Es el mercado Hans El sexo vende Eso sí es perverso Lo siento Pero vivimos de eso Verbele en silla de ruedas Delante de un póster suyo En plan sexy Para captar a la gente Hay que mostrarles Lo que se ha roto Oye Un momento No se ha roto nada York Todo volverá a su sitio Verbele Perdonad Perdonad Pero esto no estaba En mi plan de vida ¿Lo entendéis? Puede que no hubieras leído Bien el plan Dios escribe derecho Con renglones Torcidos Dios no ha escrito nada A un papá Y eso menos O no tendría misericordia Puede que quiera Ponerte a prueba ¿A prueba? ¿Para qué? ¿Para los paralímpicos? Disculpadme Verbele Déjala tranquila ¿A dónde irá? A donde siempre iba Cuando pensaba Que nadie la comprendía Muy bien Enseguida vuelvo Con vosotras Primero tengo que ver Qué vecinas tenéis ¿Y vosotras Quiénes sois? Manos fuera Madre mía Qué susto me ha dado Como usted A las abejas ¿Son suyas? Se equivoca Las abejas Solo se pertenecen A sí mismas De acuerdo Pero usted se lleva Su miel, ¿no? Vuelve a equivocarse La abeja no recoge La miel para el apicultor Sino para sus descendientes Ah, no Eso no lo sabía Pero sé que son abejas Elgón Y que su nombre Procede del monte Elgón Un volcán extinto en Kenia Ajá ¿Y? Que traerlas aquí Es de una gran crueldad A la abeja le da igual Quién es su dueño Pero en Algovia Se congelan Y punto ¿Esas son sus colmenas? Apismelífera Aligústica Criadas para las condiciones De vida de Algovia Pero seguro que ahora Se han cruzado Con su Selgon Cruzado Ojalá Hay animales Que pertenecen a un sitio Y no a otro Y así debe seguir ¿No? Tampoco hay pingüinos En el Amazonas Ni pirañas En la Antártida ¿Y qué pasa con las personas? Ahí, por desgracia Hay muchas pirañas En eso opinamos igual ¿No es la alpinista Que se despeñó En la Patagonia, puede ser? Sí, ¿qué pasa? ¿Va a decirme Que por qué no escalaba En Algovia Que es mi región? Lo es Más que el Círculo Polar Antártico Dice el que ha traído aquí A Bejas Elgon de África ¿Qué pasa ahora? Su rastro medioambiental Un vuelo de ida y vuelta Desde Múnich Hasta Santiago De Chile ¿Casi cinco toneladas? La misma cantidad Que producen 650 cazadores finlandeses Durante tres años Haciendo fogatas En la tundra Tome Diga De acuerdo Voy ahora mismo Y su huella ambiental Calentando para la Fórmula 1 Bueno ¿Qué se cuentan las abejas? Cosas curiosas sobre emisiones de CO2 Y tienen portavoz ¿Puedo? Sí, claro ¿A quién pertenecen las nuevas colmenas? Son de un artista Es de Algovia Pero ha vivido en Nueva York Y compró la finca Guggenmuss Es enorme Sí, vive allí solo con su hijo ¿Y su mujer? Ni idea La finca debe de haber costado una fortuna Al parecer Ganaba mucho Con su arte Dime ¿A dónde me llevas? Es una sorpresa Cierra los ojos Y ahora ábrelos Estoy haciendo un curso de formación Para ser fisioterapeuta ¿Desde cuándo? Empecé hace un par de meses ¿Lo has comprado e instalado todo ya? Es para ti, Verbel Yo no voy a estar mucho tiempo aquí Lo sabes Papá y mamá quieren que tenga la clínica aquí En la finca Por si tengo hijos Además Puedo practicar contigo Ah, sí que soy tu conejillo de indias Eso ya es otra cosa Puedo practicar contigo No, no, no No Madre mía, está igual que antes ¿No te gusta? No he dejado como estaba Bueno, mis ídolos musicales han cambiado Y al Himalaya ya he subido muchas veces Mamá, no hace falta que lo hagas No me importa Mi telescopio ¿Quieres que lo tire también? No, mamá, no quiero que tires nada Perdona Sé lo mucho que te has esforzado Bueno, ¿cómo va la invitada? ¿Dónde está George? Tuvo que volver a Munich Vendrá mañana, ha dicho que es por una sorpresa para ti ¿Otra sorpresa? Mira esto Mamá, apártate A ver, con esto mueves la cama de posición Y si necesitas algo por la noche, llámame Simón y yo dormimos enfrente Gracias Y ahora Vamos a dejarte un rato a solas Para que te adaptes De acuerdo De acuerdo Diario De York Canciones de fiesta ¡Gracias! 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 Si uno piensa que va a fracasar, el fracaso se te echa encima Siempre has sido terca como una mula Empecemos por algo más fácil Si no, tendrás un desgarre muscular Conozco mis músculos, créeme Antes de empezar Hay algo que tienes que tener claro Yo Te trato a ti Muy bien Y dos veces a la semana irás al loco, Matt ¿Conseguirás que vuelva a caminar? Si luchamos juntas, sí Está bien Claro Pasado mañana ¿Has dormido bien? De maravilla Como un... Como un tronco Sí Antes de pequeña siempre decías eso A partir de ahora tengo una hucha del antes Por cada antes que alguien diga relacionado conmigo Tendrá que poner dos euros Pues te vas a hacer de oro Buenos días a todos Buenos días Buenos días Verbel, tengo que contarte una cosa La hucha del antes Mi hucha del cerdito Esta es la propuesta de Paul Hatzinger de Alta Algovia Para nombrarte madrina del proyecto Algovia Accesible ¿Qué? Podríamos averiguar si Algovia es accesible para personas discapacitadas ¿Podríamos? Esto no tendrá nada que ver con tu campaña electoral Lo suponía, Georg y tú vais cogidos de la mano Ya he concertado las citas y... no es mucho Está muy bien, pero soy la persona equivocada Eres precisamente la adecuada No puedo ser la madrina de Algo que no soy Yo volveré a andar, pero ¿qué pensarán los que nunca volverán a hacerlo? Se sentirán discriminados Este queso está buenísimo Ese es el más vendido Junto con la miel Por favor, Verbel Hazlo por mí, son... Un par de actos Hay una entrevista Vienes por aquí Antes eso era lo tuyo Para Antes Dos euros Venga Vaya Solo llevo la tarjeta de crédito Ya, sí Trae Gracias ¿Y qué más debería hacer? Inaugurar un par de semáforos Comprobar que los teleféricos sean accesibles Probar piscinas para ver si están adaptadas Algo así ¿Como una ITV de lisiados? Eso lo has dicho tú Por favor De acuerdo, pero porque no sé decirte que no Sí Y es por una buena causa Y no me refiero a tu campaña electoral Merci No has comido nada ¿Tu café? Tengo que ir a ver a Hubie Llévate el pretzel ¿Quién es ese Hubie? El socorrista Gracias Que vaya bien Adiós Hasta luego Adiós Adiós Pero tendré que recorrer Medial Gobia ¿Y quién me va a llevar? Yo tengo la tienda Yo el ganado Yo el curso Un paso más hacia la independencia ¿Qué tal? Muy bien Ahora podrás ir sola a la montaña Habrá que ajustar un poco más los frenos Ya veo Voy a llevarla a Múnich para que la cambien ¿Nos lo podemos permitir? ¿Una foto contigo en la silla de ruedas? El fabricante encantado ¿Quiere publicidad? No, así no No te rías No pega con tu situación Claro que sí Puedo ir en esta increíble silla de ruedas con este telón de fondo ¿Te lo tomas a broma? Qué va Es que me hace gracia lo rápido que vuelves a venderme Sí, así bien ¿Ya está? George ¿Qué? Mis padres piensan que me voy a quedar más tiempo Han montado una clínica de fisioterapia Verbel Mira, todos quieren ayudarte Mientras no puedas andar Es mejor que... Ya sabes Ninguno de vosotros cree que vaya a andar pronto Siempre dijimos que era una parada en boxes Y eso significa que es temporal Por favor Sabes que no me puedo permitir no estar localizable Tengo que intentar seguir con mi vida ¿Y cómo vas a seguir con tu vida? Lo siento, pero tengo que cogerlo Sí, hola ¿Qué tal? Ajá Suena fantástico Claro, sí, sí Ajá Podría estar ahí en dos horas Hasta luego Tengo que volver a Moritz Bruca quiere hacerme una oferta Volveré pronto Vale ¿Qué pasa aquí? Hola Somos muy trabajadores ¡A desayunar! Gracias La leche está dentro ¡Ah! Clientes Usted de nuevo El señor de las abejas silvestres Pirmin senior El que de vez en cuando paga por haber educado mal a su hijo ¿Y el de verdad? ¿Cómo dice? Ese será su nombre artístico, ¿no? ¿Y los artistas no son de verdad? Sus nombres no Bob Dylan se llama Robert Zimmerman ¿Es que usted lo sabe todo? ¿Pirmin junior? Sí, mi hijo Parece ser que su arte no es el de la palabra ¿Qué más da? Lo importante es que la tienda esté lista pronto Lo importante es que la tienda está allí ¿Qué más da? ¡Van! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, la rodilla se ha movido. Lo siento, Berbel. Tenías que haberlo visto. Intenta aguantar. Son espasmos, a veces te hacen creer otra cosa. ¡Mierda! ¿Qué le está pasando a papá? Habla muy poco, no es propio de él. La trasumancia estival es mañana, piensa. A él le gusta ir al pasto alpino. Rotación externa y rotación interna. Ah, sí. Pero como estás tú aquí, prefiere pasar más tiempo contigo. ¿Conmigo? Sí, ¿te sorprende? Ya sabes que él hubiera preferido un chico. Sí, debo agradecerte la vida. Tú fuiste la segunda prueba. Que fracasó estrepitosamente. Otro intento fallido de conseguir un heredero. Después ya se rajó. No quería arriesgarse a una tercera hija. Qué machista. Quién sabe cómo le saldrá el nieto. ¿Estás embarazada? Pero no digas nada, estoy de muy poco. No digas nada. No digas nada. Moni. ¿Qué? ¿Has visto a Verbel por ahí? No, ¿por? Me parece raro que no coja el teléfono. No, ¿siempre lo coge? Voy a probar. Oye, acabo de quedar con Seb en que... ¿Y bien? Da señal, pero no lo coge. ¿Qué pasa? Verbel no está. No era muy lejos sola. Es que sola no debería haber ido a ninguna parte. Papá, ya no es una niña. ¿La habéis buscado bien? En casa no está. ¿Tenéis un cubo? ¿Un cubo? Un momento, vale. Mi hermana ha desaparecido. Esperad. ¿Qué es ese chisme? La tengo. ¿Dónde? Está al otro lado del prado. ¿Dónde se sabe? Mi padre está con ella. ¿Está herida? No, no, estoy bien. Solo es que iba demasiado rápido y me he salido en la curva. ¿Podría darme la vuelta? Sí, con cuidado. Gracias. Es el dron de mi hijo. Vale, está bien. Voy a llevarla a casa. De acuerdo. Coloque el brazo en mi cuello. A la de tres, ¿vale? La voy a levantar. Una, dos y tres. Todo bien. Ahora mismo la llevo a casa. Bien. Bien. ¿Va bien? ¿Y usted? Divina. Me muevo sin emitir CO2. Fantástico. ¿Estás bien? ¿Estás herida? No. Voy a llamar a mamá. Dile que estoy bien. ¿Puedes ocuparte tú de la silla? Sí. ¿Y de mi bici? Nosotros la cogeríamos. Mamá, la hemos encontrado. Va todo bien. Cuánto me alegro. Muchas gracias. Jorg. Hola, Irene. ¿Berbel está dentro? Se ha independizado, parece. ¿Y eso qué es? Ah, una sorpresa. Ajá. Bueno, si tú lo dices. Ayúdame con el sillón. ¿Así voy bien? Si no le pesó demasiado. No me pesa. No pesa nada. Necesita a alguien que esté con usted. No necesito a nadie. Me las apaño sola. ¿Sí? En la mayoría de los casos. Mi sillón favorito. ¿Y tu silla de ruedas? Mi accidente. Ya. Creo que ya puede dejar a mi novia. ¿Quiere sentarse aquí? Sí, está bien. Vale. Si necesita algo, estaré en la tienda, ¿vale? Gracias. Son todo cosas mías. Sí, para que te sientas como en casa. Por si no lo recuerdas, nuestra casa está en Munich. ¿O no? ¿Puedes parar de una vez o es que tienes alguna cita urgente? De hecho, sí, las tengo. Di la verdad. ¿Has alquilado el apartamento? Ya no vivimos juntos. ¿Sabes qué pasó medio año en mi escuela de escalada de bolsano? En nuestra escuela. Vale, nuestra escuela. La otra mitad estoy de expedición. Y tú tienes que estar aquí... Y el apartamento no está adaptado. ¿Pero por qué no me has dicho nada? ¿Por qué no me has dejado decidirlo contigo? No hubieras estado de acuerdo. ¿Con qué? ¿Con que me dejes con mis padres? Berbel, el accidente no solo te pasó a ti. Quiero volver a andar de una maldita vez. Si no quieres recorrer ese camino conmigo, dímelo. Pero no es justo que tomes decisiones importantes sobre mi vida sin que yo lo sepa. No es así. Sí que es así, lo sabes perfectamente. Sabías que ibas a dejarme aquí desde el principio, admítelo. Sé razonable. Vete, York. Lárgate. ¿Quieres que me vaya? Sí. ¿Quieres que lo dejemos? Sí. Vale. Lárgate. 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 Gracias por ver el video. ¿No necesitará una mesa o una estantería? No, gracias. ¿Un sillón? Prefiero rodearme de pocas cosas. Prefiero rodearme de pocas cosas. ¿Tú también quieres? Sí. Permín y tú, ¿os entendéis bastante bien? A mí me parece que quiere estar solo. ¿Cómo lo sabes? No sé, prefiere no estar rodeado de muchas cosas. ¿Tú no eres una cosa? ¿No? Muy bien. Muy bien. Genial. Gracias. Quería darte las buenas noches. El caramelito. Sí, lo sé. York. Para él tampoco es fácil. ¿Te acuerdas cuando de niña, antes de irme a dormir, a veces me decías con qué hombre me casaría? Siempre me respondías, no me casaré nunca. Tú decías que sería el mejor de todos y que me llevaría en volandas y sería como si volara. Mamá, no entiendo cómo he podido estar con un hombre como York. Los golpes del destino cambian a la gente. Tampoco sé qué habría hecho yo de haber estado en su lugar. Pero como ha obrado él, no ha estado bien. Tal vez sea mejor así. Quiero decir que Ke nos unía ahora. Ya no podré escalar. Y él ya no podrá sacar dinero conmigo. No seas tan dura con él. Ni tampoco contigo misma. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No te puedes escapar así como así, papá. He entrado antes, pero dormías como un tronco y no querías despertarte. Me he enterado de lo tuyo y de lo de Jorg. Ayer. No sé, papá. Si vienes a verme a los pastos, hablamos de ello. Me encantaría. No sé cómo llegaré allí arriba. Esfuérzate y encontrarás la forma. Antes siempre lo hacías. Por el amor de Dios. Dos euros. Por lo de antes. Me voy. Estas bestias se suben por las paredes. Hasta luego. Hasta luego, papá. Venga, vamos. Para arriba, he dicho. Arriba. Arriba. ¡Suscríbete! Ya lleváis así un invierno. Os doy este verano y luego a caminar, si no os vais a enterar. ¡Suscríbete! ¡Uno, dos, tres! 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 No debería ir sola por estos campos. ¿Y usted qué hace? ¿Aumentar su huella de carbono en el mundo? Exactamente. Quería invitarla a participar. ¿Cómo? Según su aplicación ya he contaminado suficiente. Su problema es que no tiene conductor para todas las citas que tiene, según su madre. No es tan grave. Mi problema es el siguiente. Pirmin Junior, el juez de Kempten, le ha endilgado trabajo social. ¿Y eso qué tiene que ver con mi problema? También se considera trabajo social asistir a... Parapléficos. Mi hijo estaría dispuesto. ¿A cumplir su condena conmigo? Exacto. Olvídalo. Olvídalo. Yo necesito a alguien que también conduzca. El carnet de tractor se puede sacar con 16. ¿Y tú me vas a llevar en ese tractor por Algovia? Si tus citas están por aquí, sí. Solo puedes ir por caminos rurales. Tiene GPS justo para eso. Vale. ¿Y cómo subo yo ahí? No subes tú. Bajo yo. ¿Esto lo habéis puesto para mí? Claro. Ayúdame, Pirmin. Por supuesto, Pirmin. ¿Está bien puesto el cinturón? Sí. Listo. Ajustalo más, Pirmin. Así está bien. Está perfecto. Vale, dejo que me lleves. Pero solo si me dices cómo te llamas de verdad. Bim. ¿Solo Bim? Sí. ¿Eres tan monosilábico como tu nombre? No. Una para ir rápido, dos para ir lento y largo para parar. Pruebe a ver. Muy bien. Hacéis un viaje de prueba y luego la llevas a casa, ¿vale? Vale. ¡Arranca! 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 ¿Seguimos? Aquí venía mucho a escalar. Vaya. ¿Cómo ocurrió el accidente? No recuerdo nada. ¿En serio? Solo los primeros 50 metros de la ascensión. Me han contado que se desprendió una piedra. ¡Qué fuerte! Pero si no hubiera sido por el accidente, no podría pasearme en ese tractor tan fardón contigo. Cierto, eres muy afortunada. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Qué barbaridad has hecho? Lo llaman repetida evasión en transporte público. O sea, viajar sin billete. Es la manera más limpia de moverse, sin huella de carbono. Porque los buses y trenes funcionan igualmente. Está ello dentro o no. ¿Así que usas la huella de otro sin aumentarla? Algo así. Pero el juez no era de la misma opinión. No, 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 no. No, no, no. ¡Hola! ¡Bienvenida a Berben Leitner! Hola. Encantado, encantado. Bim. Muy bien, perfecto. ¿Han llegado bien entonces? Muy bien, pues vengan conmigo. Aquí tenemos dos plazas de aparcamiento justo en la puerta. Por ahí se accede sin barreras a la caja. Aquí también pagan los discapacitados, ¿eh? Por ahí, nada, por ahí se iría a la casa. Aquí, aquí tenemos la zona de baño. Ganas de darse un bañito, ¿no? Si lo sé, me traigo el bikini. Claro. Fuera de la piscina de bebés, sin vergüenza. A ver, aquí con cuidado, por favor. Somos de los pocos lagos que cuentan con su propio elevador, así que estamos muy orgullosos, aunque nos ha costado una pasta que hemos gastado con mucho gusto, claro. ¿En serio? Sí, sí, claro. Simón y el fotógrafo van a venir, ¿no? Sí, sí. Pues entonces lo que podemos hacer es probarlo. Usted se sienta para ver cómo funciona. ¿Qué le parece? ¿Va bien? Eso es, muy bien. Cuidado. Sí. Ahora al otro lado. Toma, sujeta esto. Y llegado el caso, descendemos al discapacitado hasta el agua con delicadeza. Esto se hace con el control remoto. Es una pasada cómo funciona. Creo que ya puede recogerme. ¡Simón! ¡Saludos, tío! ¿Qué pasa, Hubi? Aquí, currando. Sí, ahora la saco. ¡Hostia! ¡Señora Leitner! ¡Dios santo! Así que, papá, a donde lleguen tus vacas llegaré yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La nueva quesería artesana de los Leitner. ¡Ayúdala! Es una preciosidad. Gracias. Entra. Mira lo que han hecho los Pirmin con nuestra tienda. ¿Qué? ¿Te gusta? ¿Y a ti qué te parece? Pues es... Muy bonito. Es una obra de arte. ¿Qué va a ser? Es una obra de arte. Papá siempre dice que no es arte hasta que no sirve para nada más que para mirarlo. ¿Puedo apropiarme esa definición? ¿Y si digo que no? Pues la robo y punto. Bueno, di algo. ¿Te gusta o no? ¿A quién le importa? A mí mucho. Me encanta. ¿Oyes? Ha llegado alguien. ¿Forbeck Funcional Sportwear? Seguro que es para ti. Ralph Bruecker, departamento de marketing de Forbeck Funcional Sportwear. ¿Mi sponsor? Correcto. Más correcto aún. Su antiguo sponsor. ¿Qué hace ese tipo con mi coche? Sponsorizamos a atletas de un fuerte nivel, no a deportistas minusválidos. Las asociaciones o tiendas de sillas de ruedas y artículos para discapacitados... Llévese su mierda de coche y lárguese. Nuestra empresa quiere agradecerle con esto su fructífera colaboración. ¿Puede entregarme las llaves y los papeles del coche? Gracias. La llave está dentro y los papeles en la guantera. La llave está dentro y los papeles en la guantera. La llave está dentro y los papeles en la guantera. ¿Es de York? ¿Todo bien? Todo bien. Mételo en mi mochila. ¿Nos vamos? La rampa está recubierta de un material antidesilizante y su inclinación máxima es de 3 grados, por lo que es fácil recorrerla por uno mismo con ayuda. Vale, eso me tranquiliza. Hola. El paisaje es muy bonito. A mí me da miedo, ¿sabes? No siempre se puede disfrutar de ellas. Este valle normalmente está muy nublado y aunque no lo pierda... Disculpe. No se puede ver... ¿No es usted la escaladora que tuvo un accidente? Lechner, ¿puede ser? Verbenleiner, sí. Ah, ya. ¿Aficionado al alpinismo? Sí, bastante. ¿Ha volado en parapente? Apasionadamente, sí. El Tegelber era... Bueno, es mi montaña favorita. Alf, ¿puedes venir? Disculpe, es que para Effie las sillas de ruedas llaman al mal karma. Bueno, si el de arriba quiere... Mi accidente no fue volando en parapente. Disculpe, es usted imbécil. Lárguese. Mirale. Has estado estupendo. No, no, no. Erbel, anímate. No te agobies. Solo sé tú misma. Abierta, amable, todo saldrá bien. Ya sé lo que tengo que hacer. No es la primera vez. Cierto. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! Muy bien. ¡Genial! ¡Muy bien! Muy bien, carabuera. Muy bien. Muchos de vosotros sabéis lo que es que tu vida cambie para siempre de golpe. Un día caminas perfectamente y de repente vas en silla de ruedas, dependiendo de los demás. Sin embargo, creo que no hemos de perder la esperanza, ni dejar de disfrutar de la vida, aún con nuestra discapacidad. Y también queremos nuestro lugar en el espacio público. Y no por caridad, sino porque es nuestro derecho. Con esta placa queremos conseguir que nos garanticen el lugar que nos corresponde. ¡Muy bien! Tú hace muy poco que vas en silla de ruedas. Yo llevo ya 17 años así. ¿Qué ha sido lo peor para ti? La perspectiva. Ahora mis ojos están a la altura del ombligo de la gente. Tengo que alzar la mirada y los demás bajarla. Siempre luché por no tener que mirar desde abajo. Y ahora no puedo elegir. La asociación Tegelberg me entrega la placa a la estrella de la accesibilidad. ¡Bravo! Muy bien. ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Suena bien? A las abejas les gusta la música. ¿Estabas tocando para las abejas? ¿De dónde vienes? de contarle a un grupo de parapléjicos que pese a su discapacidad deben disfrutar de la vida y no perder la esperanza ¿Pero qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si pierdo? ¿Qué pasa si... si pierdo la esperanza? ¿Por qué vas a perderla? Solo estás cogiendo fuerza Pues me está costando mucho La necesito ya, quiero salir de aquí lo antes posible Yo estoy encantado de haber vuelto No pienso irme nunca Ya ni siquiera puedo volar en parapente con lo que me gustaba Sí, volar es maravilloso Ahora mismo estoy perdida No sé cuál es mi sitio Y no sirvo para nada ¿Cómo, mis abejas? Vin tiene razón, eres un conversador horrible La caoba no es necesaria Ni el león Un animal útil Un Rolls Royce tampoco lo es ¿Y qué? Si la utilidad fuera el único fin de la creación no habría caballitos de mar ni orquídeas ni proteos Tendría que sobreponerme Solo existiría el cerdo danés de 17 costillas y el arroz transgénico Mi humilde persona tampoco a lo que te sobrepondrías Porque no eres útil ¿Por eso ya no sigues con el arte? Sí que sigo El arte nos muestra cosas que de otro modo no se ven Lo que pasa es que ya no lo vendo Demasiados tiburones y no me gusta que me coman Inútil total Te entiendo Qué ingenua ¿Hago algo inútil? Claro ¡Suscríbete! 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 Temía por nuestra relación Por eso no te dije nada Pero ahora tienes derecho a saber la verdad Perdóname Jorg ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Podría decirse que te alegras un poquito de verme Podría decirse que tienes un poquito de razón ¿Tienes planes? Vin me iba a recogerme Como una marmota estaba hace un rato No creo que venga Igual hoy me ocupo yo de ti ¿De mí? Ajá Ahora corre y déjate caer cuando llegues Música Gracias por ver el video. 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 Moni, ¿sí? ¿Puedes mirar algo conmigo? Sí. Es de Jorg. Te doy la vuelta. ¡Berbel! Sí. ¿Bárbara Leitner? Sí. Poco antes de alcanzar tu mayor triunfo, poco antes de coronar por primera vez el Cerro Torre, voy a hacerte una pregunta. ¿Quieres casarte conmigo? Sí, sí. Y has vuelto loco, Jorg. Claro que quiero ser tu mujer. ¡Berbel! 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 ¿Qué idiota fue y por qué tuve que coger la rosa? ¿Qué dices? No te la tenía que haber lanzado, lo sabes perfectamente. ¿Por qué lo hizo? Ni idea, igual ni lo pensó siquiera. ¿A qué escalador profesional se le ocurre lanzarle nada a otro? ¡En la vida! Y menos en una situación tan emotiva. Quería casarse. Berbel. Olvídalo. Soy tu hermana y puedo hablarte claro. Lo de Jorg se ha acabado. Y ahora con más razón. Ya lo sé, pero... ¿Por qué no me dijisteis nada? ¿Por qué no me dejéis áp Karton? Hola. Objet�서, hasta luego de japonéses o la toolkit místa y activas de la community. ¡Volvídalo, holvídalo! Empezar. ¡Volvídalo! ¡Volvídalo! ¡No! ¡No! ¡Berbel! ¿Dónde? ¡Al norte del lago! Voy enseguida. Esto no tiene sentido. Ni pequeña. He hecho el que es Patsen para ti. He llamado a Pirmin para que te recoja y te lleve a los pastos con tu padre. Tenéis que hablar. ¡No! 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 ¡Gracias! ¿Qué estás haciendo? A ver si todavía funciona. ¿El qué? Tu risa. Quiero hacerte reír. ¿Y para eso me subes las perneras? Sale la planta del pie. ¡Gracias! ¡Hopi! Una tortura muy común en la época romana. Se morían de risa. Ven, ven. Qué rico, ¿eh? Ah, sí. Eso, eso. ¡Qué cosquillas! Muy bien. Sigue, sigue. Siento algo. Estoy sintiendo algo. Ahora. Ahora. Lo acabo de ver, se ha movido. Vuelve a mover los dedos. Y ahora le empeine. ¿Ha habido espasmos esta vez? No. ¿Estoy loca? No. Esto significa que... Que no ha sido cosa de la cabra. Pensaba que ya no venías. ¿Habíamos quedado? No. He estado pensando. ¿Ah, sí? ¿Y sobre qué? Las abejas. Tal vez sí que debería devolverlas a África. Aquí se van a congelar. Puede que ya se hayan cruzado con las mías y la nueva generación sea mucho más resistente. O las tuyas más frioleras. Eso es difícil de creer. Te he traído algo. Cierra los ojos. Ábrelos. Vaya. Gracias. Nunca me habían regalado algo tan bonito. Papá. ¿Qué pasa? Les había dado este verano a mis piernas. Y luego a caminar, si no os vais a enterar, les dije. Ahora sé lo que es perderlo casi todo de golpe. Pero gracias a eso me siento unida a mi familia, como nunca antes lo estuve. El verano llega a su fin. Los días son más cortos, las mañanas más frescas. Pero estar con Pirmin y con mi familia hace que todo sea más cálido, luminoso y bonito. El camino de la vida, me decía siempre mi padre, es como una primera ascensión. Si te has perdido, sigue adelante. Rendirte es como caerte poco a poco. Te he echado de menos. Y yo a ti también. Mira. Enhorabuena. Hola, me alegro de verte. Bien. Pero, hija, esto es increíble. Pero, cariño. Benid. Venid. Venid. ¡Gracias! ¡Gracias!